El premio que nació aquí, en el Patronato del Museo de Historia, es muy significativo y muy importante para la modeste. Desde hace tiempo, Mario y muchos historiadores que nos formamos en el centro de México, hemos estado combatiendo la idea que entonces era muy profunda, muy arraigada, de que la interpretación de la historia de México era centralista, mesoamericanista. Yo me enojaba mucho cuando venía a Monterrey y vi los principios del Museo Oeste y estaba más bien Mesoamérica y no el Norte de México. Y decía yo que mientras la gente del Norte, del Oeste y del Oroeste no tuvieran conciencia de sus propias raíces, no iba a haber una verdadera identidad del Norte de México. Entonces, para mí fue muy satisfactorio que aquí naciera la idea de hacer un concurso de historia centrado en la parte noreste de México y del Norte en general. Y más gusto me dio que en este concurso participara pues todo un grupo de grandes historiadores y con ellos se hizo en la primera selección. Ellos trabajaron porque se recibieron casi 30 trabajos que se hubo que decartar, asimilar y después ya nos dejaron a tres miembros, a Luis Aureli, a mí, a Ramírez. Entonces, vimos los trabajos, debatimos. El primer sentimiento es haber visto que había una nueva generación de pensadores, historiadores trabajando sobre el Norte de México. Dos, que eran trabajos nuevos que abarcaban campos no tradicionales en la historiografía mexicana. Y tres, nos queda una contribución a una mejor comprensión del Norte de México. Así que, por eso me sentí muy honrado y muy satisfecho de participar en ello. Y claro, felicito a la División de Historia, al Consejo de Tres Museos y a los profesores y investigadores que están aquí en Monterrey, en Nuevo León, impulsando esta nueva forma de participar. Esta convocatoria en la edición pasada también nos mostró, además del trabajo de historiadores, también trabajo de antropólogos, antropólogas, sociólogos, sociólogas, que están también contribuyendo al conocimiento contemporáneo, pero también pasado. Eso también habría que mencionarlo, de que las ciencias sociales están también abriendo sus dimensiones de análisis en términos de tiempo y términos de espacio. Y promover, reconocer el trabajo de jóvenes estudiantes, que recibimos incluso testigos de diferentes grados, pero también trabajos de investigación, nos alienta a que las ciencias sociales de la región están contribuyendo a comprenderlos y así, por ejemplo, también en nuestra relación con el resto de México y en un contexto también global. De parte de la idea del grupo que hemos formado acá, de articular a todos los que andamos en ciencias sociales, en el que estamos en ese lado. Lo segundo es que lo que más nos interesa ya a los investigadores que colaboramos es que se acentúe y se profundice la investigación en ciencias sociales en el norte del país. El premio a los trabajos de investigación es de 80 mil pesos y de tesis de posgrado de 60 mil pesos. Así que es un esfuerzo que hace el Museo de Historia Mexicano por contribuir a la comprensión del territorio regional y nacional. Las bases de las convocatorias están en sus colegios de prensa, los datos de fechas de cierre y la página en la que se puede obtener más información sobre el premio, la página del museo. Y en el cambio, el cambio, el cambio de la comunicación, el cambio de la clima en la que se ha ocupado.